María Leónza María Leónza, la reina de la montaña Bendita por las estrellas, por el viento y por las aguas Tierra sutil y sencilla, todos tus fieles te aman Te quieren y te veneran con cariño y con el alma Llevas por nombre María, santo nombre de una dama Tu corazón bondadoso, siempre está lleno de calma Reina bella, soñadora, eres la guía y protectora De gente desamparada, perseguida por la maldada Que los acosa y los daña Tu castillo de cristal, con tu jardín natural Tus riachuelos y montañas, donde se quedan las penas De los que sufren y callan ¡Gracias! 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 María Leónza María Leónza, todos tus fieles te aclaman Para calmar la tristeza y el martirio de sus lágrimas Tú te has visto el sufrimiento de madres desamparadas Te ha vuelto la sonrisa y el arcendor de sus miradas Vas enfrentando al malvado Con el filo de tus tagas Protegiendo al inocente Contra aquellos que se ensañan Tu dulzura y tu grandeza Que nunca desaparezca Cuida bien de tu morada Que el amor y la esperanza Reverdezcan en tu alma Cabrillas, luna y luceros Acariciará tu pelo El viento con su guitarra Te brindará serenatas En tierras yaracuyanas ¡Gracias! Acariciará tu pelo